Regálame tu Tu risa Enséñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color a mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú